Ha llegado un nuevo mes en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea, así voy caminando mil batallas ganando. Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida. Mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Este mundo fue creado por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando. Boga, boga, boga mi barca, no le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando. Miles de almas ganando para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. En tu corazón. Ay, despierta humanidad. Despierta. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola amigos, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en este día. Jueves, hoy es jueves. Jueves 18 de agosto. Jueves 18 de agosto. Les saludamos con muchísimo gusto. Estimado Alex. Muy buenos días, pastor. Y muy buenos días a todos aquí en cabina. Y a ya el público que se está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Le damos la más cordial bienvenida. Sintonizando la 105.1 de FM. Muchas gracias. Gracias a Dios por sus vidas. También está con nosotros Freddy. Ya despertaste Freddy. Ya, pastor. Mire, gracias a Dios. Ya estamos despiertos y contentos. También alegres porque sabemos que Dios es bueno. Su misericordia se renova cada mañana. Y pues esta mañana, aunque lluviosa, la verdad. Pero sabemos que Dios está con nosotros. ¡Feliz! ¡Feliz! Sí, con la nombre. Gracias, gracias a Dios por la vida de Freddy. También está con nosotros nuestro amigo Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, pastor. Aquí, mire, dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y saludando a todos los escuchos. Gracias, gracias, queridos amigos. Por sintonizarnos en esta mañana. Recuerde que Dios es bueno y que al que cree, todo es posible. Y bueno, pues nosotros ya un poco mejor. Gracias a Dios. Gracias por sus oraciones y por los 20 mil recetas que me dieron. No, no, no. De veras, de verdad. Mire, he tomado de todo. Sí, 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 sí. Y dicen que el enfermo a todas va. Mi vecino, ahí en el rancho grande donde yo vivía, tenía, tenía, adiós, tenía un burrito. Y, y este, y el burrito, burritos pequeños son simpáticos, ¿no? Usted ha visto un caballito. Son pachoncitos, pastor. Exactamente. Sí, como usted verá, pero no se crea, no se crea. Entonces, ese, ese, ese borrico que era un, un burrito, se veía bien lindo, ¿no? Y este, y vi en juguetón y un día me lo amarraron porque ya hacía travesuras. Y me resulta que este, un caballito rebuznaba especial, ¿no? De, de una manera diferente a lo que rebuzna un burro adulto, ¿verdad? Y entonces, ese día el, el burrito estaba rebuznando y yo lo oí raro. Y, y le pregunté a mi mamá, ¿por qué ahora cambia de voz? Dice, ah, pues eso tiene, está cambiando de voz, ya dice, ya, 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 ya no rebuzna como, como burrito chiquito. Ya se está haciendo adolescente. Dice, así como usted verá, me dijo. Dice, así como tú estás cambiando de voz, así como, como ahora, ¿no? Dice, y, y, y este, y de pronto ya el burrito ya no, ya no rebuznaba, ya, ya no, se le veía apenas un, un chorrito de voz, ¿no? Y salimos a ver qué tenía el burrito. No, hombre, se está borcando el burrito. Se estaba muriendo ya. El lazo se le había recorrido en el pescuezo. Y ese era el problema. Y así yo también estoy, ¿no? No, gracias a Dios, estamos bien. Les saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando esta mañana. Dios es bueno. Y al que cree, todo le es posible. Gracias, gracias por sintonizarnos. Tenemos unos teléfonos, nos llamen, mi estimado Alex. Claro que sí, el teléfono en cabina, 3-24-44-66. Y celular para mensajes, 44-33-2505-68. Llámenos esta mañana, estamos muy contentos de amanecer un día más, de estar agradecidos con Dios. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, Freddy. Así es, pastor. Darle gracias al Señor, deleitarnos en su presencia. Como dice el Salmo 37-4, deleítate en el Señor, y el te concederá las peticiones de tu corazón. Y este es un buen día para deleitarnos en la presencia del Señor, recibiendo su santa palabra. Así es, dele gracias a Dios esta mañana. Juntos hagámoslo. ¿Por qué no encomendarnos a Dios en este día? Padre de los cielos, Señor, Dios del que has creado todo el universo, mi Dios. En esta mañana venimos ante ti, dándote gracias, porque sabemos que tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo, y tú eres verdadero. Te damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la majestad te pertenecen, Señor. Y te queremos pedir también en esta mañana que nos bendigas, no sin antes pedirte perdón por cada uno de los pecados que hemos cometido, Señor. Para que podamos estar limpios delante de tu presencia, pues tu palabra dice que si nuestros pecados fueran como el rojo carmesí, como la blanca lana vendrán a ser emblanquecidos. Y sabemos que tú nos limpias y nos libras de toda maldad, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de despertar a un nuevo día. Nos queremos encomendar a ti, pidiéndote misericordia, Señor, y también buscando tu rostro. Sabemos que tú eres bueno y que al que cree todo le es posible cuando depositamos nuestra confianza en ti, Señor. Bendice este tiempo, danos revelación por medio de tu Espíritu Santo, amado Dios. Y también pedimos que bendigas a cada persona que hoy se levanta con una necesidad, con la toma de una decisión importante, Señor. Danos sabiduría del cielo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Amigos, gracias, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días. Ya levántese. Felicidades a todos los que cumplen años. Oiga, desde temprano las felicitaciones. Y ojalá, ojalá tengan muchos regalos también. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un verso que no sabemos mucho. Es un versículo que no sabemos casi todos. Y lo hemos aquí comentado muchas veces. Si no se lo recordamos, allá en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, llamada también la carta de las lágrimas de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se desesperaba. Igual que algunos de nosotros también. Oiga, es que tenemos predicando tanto tiempo y no se convierte en uno solo. Nadie, nadie reconoce el Señor Dios, de nuestro Dios, de Jesucristo. Y eso, eso le dolía en el corazón a Pablo. Por eso le escribe esta segunda carta. La primera es una corrección, una exhortación. Toda la primera carta de San Pablo a los Corintios es una corrección, una exhortación tremenda. Usted puede leerla ahí y tiene que ponerse un casco porque las pedradas vienen duras. Pero en la segunda carta de los Corintios es otra cosa y trae una enseñanza magnífica. Y el Espíritu Santo nos revela aún más todavía de lo que escribió San Pablo. Capítulo 5, versículo 17, Alex, por favor. 17 y 18, por favor. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Wow! Eso es importante, queridos amigos, que nosotros entendamos. Lo que nosotros le hemos llamado nacer de nuevo, nuevo nacimiento. Lo que nosotros hemos llamado reconocer a Cristo como nuestro Salvador y empezar una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice en Romanos, capítulo 5, versículo 8, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Él nos amó, y por habernos amado, y por habernos, y por haberle nosotros reconocido a Él, el amor de Dios en nuestras vidas, hemos nacido de nuevo. A una nueva vida, tenemos una nueva vida. Estábamos muertos y con, y con Cristo hemos sido ahora resucitados. Nos dice, ahora tenemos una nueva vida. Jesucristo murió y resucitó, ¿sí? Y nosotros hemos resucitado en la, por medio de la fe, en Cristo Jesús, hemos resucitado a una nueva vida. Es decir, espiritualmente estábamos muertos. Ahora tenemos vida espiritual nueva. Por eso se llama una nueva vida. Por eso es importante que este, este mensaje llegue al corazón de todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y a todos los que, de alguna manera, ya creen en Cristo Jesús. Pero tiene que aprender este, este mensaje. Porque esto cambia y transforma tu vida. Sí. El propósito de Dios en enviar a su Hijo Jesucristo es que nadie perezca. Dice, dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Se acuerdan de ese versículo? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Se lo leo, se lo leo, se lo leamos esta mañana, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que, ¿qué? Que ninguno perezca. Que ninguno perezca. O sea, el plan de Dios es salvación para todos. El plan de Dios es salvación para todos. Dice, que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Procedan al arrepentimiento. Es decir, que todos se arrepientan. Mire, la bendición está ahí para todos, pero no todos toman su parte de la bendición. Este es el problema. O sea, el gran problema es que nosotros mismos no tomamos esta decisión. Y esta mañana, yo quiero exponerle la palabra del Señor de esta manera. Y usted me va a ayudar. Yo sé que Dios va a hablar a su corazón. El Espíritu Santo le va a revelar a usted. No solamente a nosotros, sino también a usted. Le va a revelar por qué es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ahora, yo sé que muchos de nosotros ya hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ya hemos conocido de Cristo y hemos recibido ese favor y esa bendición. Porque la salvación es por gracia y no por... No por obras. No por obras. No por nuestras actitudes, sino es por nuestra decisión de creer en Cristo Jesús. ¿Ok? Puestos estos fundamentos, ahora veamos. ¿De qué sirve creer en Cristo? Mire, hay unos pasos que yo le he llamado así, o principios de la felicidad del hombre. Y la verdad, estamos aquí no para sufrir. Dios no nos trajo a este mundo para sufrir. Lo vuelvo a repetir. Dios no nos trajo a sufrir. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué muchos sufrimos en este mundo? Le voy a decir por qué. Porque el orden de Dios se ha alterado y lo alteró el pecado, lo alteró el enemigo, ¿sí? Y nosotros mismos lo alteramos. No necesariamente tienen que venir diablos a descomponer nuestra vida. Los diablos somos nosotros que descomponemos nuestra vida. Si no, observe a su vecino. Pero usted tiene gente, usted sabe, ¿sí? Usted ha hecho daño. Usted le ha descompuesto la vida a dos que tres gentes. Casi siempre es a los que están cerca de nosotros. A los hermanos, a los hijos, a los padres, o al esposo, a la esposa. Ese es el problema. Ahora, Dios quiere vernos felices. Ese es el principio. Sí, Dios nos hizo para estar bien, en buena relación con Él y en buena relación con nosotros mismos. Dice, amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo. Como a ti mismo. Esta es la clave, amados. Es el gran mandamiento. Recuerde que hay el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento resume a los 613 mandamientos que tienen los judíos. Ellos tienen 613 mandamientos. De ellos, 370, algo así. No recuerdo esas cifras, no son reales. Pero trescientos y tantos hacia Dios y 370, como podrá decir, la mitad más o menos, hacia la sociedad, hacia los demás. Es un mandato. Son mandatos de Dios para el pueblo de Israel. Y que Jesucristo dijo, no, 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 espérense. Dejen resumírselos en uno solo. No se la compliquen. No se compliquen tanto. Porque el decálogo son los 10 mandamientos de la ley que Dios le dio a quién? A Moisés. A Moisés. Dice, esos 10 mandamientos son los que conocemos, los que tradicionalmente conocemos. Pero son 613. Ahora, todo eso lo resume, perdón, Jesucristo. ¿Y qué dice él? Sí, en Marcos 12, 30, Pastor, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo, dice el versículo 31. Ahí está la clave. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? ¿Por qué San Pablo se enoja y dice, oiganme, no, yo les he enseñado una verdad a vivir de una forma, pero ustedes siguen viviendo a la antigua manera de vivir? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y ya las cosas viejas ya quedaron atrás. Pero ellos no dejaban las cosas viejas, ¿eh? Así como nosotros tampoco. Muchos de nosotros, aunque ya conocemos de Dios, todavía seguimos haciendo lo que hacíamos antes. Y sabemos que no está bien. Y lo seguimos haciendo. Eso impide que tú y yo seamos felices, que tengamos bendición que Dios quiere para nosotros. Las costumbres muy arraigadas que son con las que hemos estado cargando y no nos queremos desprender precisamente por eso, ¿no? Por el tiempo que ya hemos convivido con esa costumbre y es una raíz que nos ata, pero por no ser obedientes a la palabra. Exacto. Y mire, en el pueblo de Corinto había tres cosas que tenían los corintios. Número uno, sabe que ellos le daban un énfasis muy grande al área de la sexualidad. De hecho, tenían su diosa de la sexualidad en Corinto, no en Éfeso. Estábamos hablando de Corinto. Y en Corinto el sexo era una religión. Dice, pues vámonos para allá, ¿no? No, pero ¿y sabe qué? Ese era el problema. Ese era su problema de Corinto. ¿Qué otra cosa tenían? Ellos tenían, así como aquí se hace en nuestro país o en algunas ciudades, grandes ciudades, se hacen las ferias, ¿sí? ¿Y para qué se hacen las ferias? Para mostrar los productos de alguna región, de alguna nación, ¿sí? La Feria Internacional del Libro, que muestran los libros. Y hay una, este, ¿cómo se llaman esas? Ahora no se llaman ferias, pero de la moda, ¿cómo se llaman? Una exposición, una exposición. Una pasarela. Sí, sí, todo eso. Ellos tenían una feria que se llamaba la Feria de la Vanidad. ¿Y qué hacían? Pues, exactamente, presumir los que tenían y vestirse a la manera de la moda, estar a la moda. Oye, a lo mejor usted dice, pues no hay ferias, pero ¿cómo no? Si usted compra y anda buscando la marca y le gusta y se pone, este, su, su, su short especial, su, su, su palomita y usted busca algo en qué ponerse, cómo peinarse. Ahora, imagino que, pues, usted también, este, se, se pinta el pelo, se arregla las uñas, querida amiga, se pinta sus ojos y todo, y está bueno, yo no digo que no, de vez en cuando hay que hacerse una manita de gato o de león, como usted quiera, pero necesitamos, ¿sí? Lo necesitamos, ¿sí? Lo necesitan algunos. Ah, ¿qué pasó? Pero, pero cuando eso se convierte, ¿cómo te diré? En una obsesión. Ya no está bien, ya no está bien, ya no está bien, porque cuando para ti la religión es el sexo y la vanidad es tu estilo de vida y todo gira en torno a eso, o el tercer, el tercer tema, el tercer problema que tenían los corintios era el dinero. Allí, el que era, el que tenía más dinero, era el, era el que partía el queso, ¿no? Era el, era el que, el que todos admiraban y todos querían ser admirados. Esas eran las cosas viejas que dice segunda de Corintios 5, 17, ¿qué dice otra vez? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son. Esas eran las tres viejas cosas que pues ya pasaron, sí, 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 que ya deberían haber pasado. Pues no, señores, ¿qué creen? Que todavía andaban allá buscando con quién quedar bien y andaban. O sea, claro, tenían su esposa, pero estos le daban vuelo a Lilacha, los de Corintios. Pero las Corintios también, vamos a ser honestos, sí. O sea, no me digan que nada más él, no, ella también. Sí, las Corintios, ¿no? Sacamos esto, ¿no? Pero bueno, no me exageres, Alex, está haciendo cosquillas acá. Travieso. Travieso, entonces, Alex. Entonces, vea, ese era el problema, ¿sí? Las tres, los tres problemas, las tres causas. Número uno, sexo. Número dos, la vanidad. Y número tres, las riquezas. Trabajaban todos, se mataban para tener lana, ¿sí? Era un lugar de mucho comercio. Era importante el dinero. Y así, como dicen, como te ves, te tratan, ¿no? Y cuánto dinero, poderoso caballero es un dinero. Y ahora, mire, trasladémoslo de Corinto a nuestra vida, a Morelia, a nuestro país, a nuestro mundo actual, a Estados Unidos. ¿Qué les interesa más? Dígame si no es lo mismo. Dígame si no es lo mismo. ¿Qué les interesa? Quedar bien, andar bien con las chicas y, bueno, pues, están chicos, pero, pero, amados, cuando eso se hace a obsesión o se hace, este, una fascinación, ¿sí? Es más, él les dijo a los gálatas, gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado? ¿Sí? O sea, ¿quién les metió eso en la cabeza? ¿Por qué viven todo el tiempo a la moda, ¿sí? Buscando las modas. Como el corte de pelo que trae el Freddy, pues, el tiempo. Moicano, Moicano, pastor. Ese Freddy, como se siente muy Ronaldinho, ¿cómo se llama? El este, el Neymar. Es el Neymar de Fuente de Vida. Pero bueno. Dice, dice un amigo, hasta en el fútbol nos ha bendecido el Señor. Entonces, ahora, ¿cómo, cómo se cortan el pelo los chavos, no? Y el otro día fui a, este, a una peluquería, yo, también tenemos que ir, ¿no? Y yo, fui a la peluquería y me dice, me dice, pastor, ¿quiere que se lo corte? Porque me conoce, ¿no? Dice, ¿quiere que se lo corte, así, un corte moderno? Le digo, ¿cómo cuál? Dice, como él, dice, y le pongo un pescadito acá en la parte de atrás. Dice, no, le dije, no exageres. Dije, ¿te quieres raparme? Y dice, sí, le queda un pescadito bonito, dice. Le dije, no exageres. Le dije, me van a correr de la congregación. Del radio también. No, no, vea, todo es moda, todo es sexo, todo es dinero. ¿Cuánto dinero tienes? Y todo mundo se mata por el dinero. Te metes en problemas por el dinero. Eso fue lo que San Pablo vio. Y les dijo, oiganme, yo les expliqué el evangelio, estuve hablando todos los días, era tiempo de despertar y les estaba enseñando allí, jueves y domingos, allá en el aposento alto. Y ya me vine por acá, ya está en Roma. Bueno, no me vine, me trajeron acá. Pero ahí les estoy mandando esta carta para que se pongan bolsos campeonatos. ¿Ustedes quieren ser felices? Porque así ni me digan que son felices. Cuando andan en ese bolote, le dan gracias a Dios porque es viernes. Porque el viernes ya saben que ese día se van. Sí, sí. No hasta tienen un dicho. El cuerpo sabe que es viernes. Y mi alma lo sabe muy bien. Amados, ¿para qué? Para pecar. ¿Sí o no? O sea, no es para... No le dan gracias a Dios. Gracias a Dios que ya va a ser fin de semana para ir a adorar al Señor. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos días, para eso lo usan. No, muy claro. Dicen, vamos a chupar. Así de descarado. Dicen, sí. Vamos a esto. Ya es la quincena. Vamos. Dinero. Dinero. Sexo. Lo vuelvo a repetir. Sí. Ahora, yo no digo que sea malo, pues, tampoco. El sexo. ¿Quién inventó el sexo? Nuestro Señor. ¡Pues Dios! Pues sí, porque él nos creó varón y mujer. Sí, varón y hembra. Entonces, sí. Ahora ya, pues, ha pervertido además, ¿no? Bigote con bigote. No, no, no. Está necia la cosa, ¿no? O sea, dejemos de ahí. Vamos a otro lado. Entonces, ¿qué es lo que San Pablo está diciendo? Si ustedes quieren una vida bendecida por Dios, entonces, tienen que aceptar esta vida nueva en Cristo Jesús. El versículo, es el 18, el que nos habla que esto es un regalo de Dios. Dice, ¿qué dice ese versículo 18? Y todo esto, todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Este cambio, esa transformación proviene de Dios. O sea, Dios es el que nos expone, nos da ese cambio. Pero si nosotros no digamos que Dios, no recibimos eso de Dios, nos hace falta, ¿qué? Nacer de nuevo. Nos hace falta, porque él es el que nos reconcilia, dice ahí, con Dios mismo. Quien nos reconcilia consigo mismo por Cristo. O sea, Cristo pagó por nuestros pecados, lo que le hemos dicho aquí. Y estábamos en problemas con Dios Padre. Y ahora, ya no hay problemas, ya se pagó el precio. Estamos otra vez, somos cuates. Perdónenme la manera de expresarme. Pero ya tenemos la oportunidad. Papi, estoy aquí de regreso. Gracias por perdonarme, porque ya me perdonaste, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Y lo que necesitamos es probar del Señor. Necesitamos conocer a Dios, Pastor. Porque, pues ciertamente, esos placeres o esas vanidades, pues entran por la vista. Después uno las experimenta, etcétera, etcétera. Pero todo empieza por conocerlas. Por ejemplo, a mí me encantaba mucho el fútbol. Y yo esperaba ansiosamente que llegara el domingo, porque sabía que el domingo a las 10 de la mañana había partido de fútbol. Y era como, pues ahora sí que como dijo Enrique Iglesias, era una experiencia religiosa. Porque era fútbol toda la mañana. Y era algo que a mí me satisfacía, me llenaba. Y el domingo que no jugaba o que estaba lesionado, era un sufrimiento, Pastor, terrible. Pero es algo que uno practicaba y se sentía bien con ello. Ahora, el Señor nos da también de Él, de su presencia. Y cuando nosotros nos llenamos del Señor, pues entonces empezamos a experimentar que no es una vida aburrida vivir con Cristo. Esto no es una vida donde nada más, oye, pues es así de tajante, puros límites. No, la palabra de Dios, su ley del Señor dice que Él tiene para nosotros, ciertamente tenemos obligaciones, tenemos límites. Pero también tenemos muchos derechos. Y con ello, la presencia de Dios, su Espíritu Santo, es el que nos va a nosotros. Pues ahora sí que nos va a dar todo. Eso que no habíamos experimentado, nos va a permitir experimentarlo y vamos a empezar a enamorarnos del Señor. Vamos a empezar a gozarnos en el Señor. Antes que no lo hacíamos, no nos gozábamos en el Señor. Ahora nos empezamos a gozar y nos gusta. Y empezamos a deleitarnos en Él. Así es. Y queridos amigos, el propósito de esta carta que está escribiendo Pablo, específicamente estos versículos, está diciéndoles, ¿saben qué? Ustedes tienen un par de aguas. Conociendo a Cristo, tienen que ser diferentes. Y para vivir felices, no necesitan necesariamente andar allá de bar en bar. No necesitan andar de fiesta en fiesta, ni andar de presumidos, ni andar buscando el dinero. Entonces, ¿qué es lo que es? Es que eso no es lo que realmente te da la felicidad. Y tienes razón, Pablo, tienes razón. Porque el dinero no te da la felicidad, ¿sí? Pues no es feliz el que más dinero tiene, sino el que menos necesidades tiene. Oiga, no es más feliz el que más dinero tiene, sino el que menos necesidades tiene. Y eso lo consigues con Dios. Voy a ir a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Qué bueno que nos están sintonizando en este día. Oiga, todavía de vacaciones. Último día de vacaciones. En la recta final. En la recta final. Algunas mamás ya están ya, que ya lleguen las clases. Que ya haya clases. Ya quieren deshacerse de los niños, ¿no? No sé si les entró el síndrome de Herodes. Van a entrar ellas en vacaciones. Saludos a todos los que nos sintonizan esta mañana y que están cumpliendo años. Felicidades. Un saludo por allí a la señora Ofelia Ayala, que nos está escuchando allá en Mexicali, Baja California. También dice, en Jalapa, Veracruz, nos escucha. Dice, mi hermana nos está escuchando en Jalapa y yo estoy en Mexicali. Dice, pero mis papás están en Tejaro. Dice, Tejaro Beach, aquí cerca. Tejaro Beach. Digo, ¿a dónde tiene? Bueno, saludos a nuestros amigos de Tejaro. Dios bendiga a todos ellos. Gracias. Gracias a Dios por sus vidas. También un saludo para mi amigo Ignacio González. Bendiciones. Dios te bendice. Gracias, gracias a Dios por tu vida. Y tienes saludos por ahí también, Alex. Sí, Juan Asensio manda saludar a sus padres, a Juan y a Genoveva. Carlos Jiménez, a su suegro José Calderón y a su esposa que está en Copándaro. Saludos a Arturo, que también nos escuche. Manda saludar a quien cabina. Arturo Urrutia. Arturo Urrutia. Manda saludar a de Metrópolis. Así es. Manda saludar a quien está en teléfono. Él está en Cuernavaca. En Cuernavaca, Morelos. Así es. Desde allá nos escuchan también. Ah, es Ricardo. Sí, él es Arturo, el que está allá. A Felipe Durán, que también por ahí ya nos está escuchando. Dios te bendiga, Felipe. Sí, me dijo que ya se levantó. Dice, ya me levanté. Saludos a Dante. Dante Morales, bendiciones. Gracias a Dios por tu vida. Y gracias a Dios por su mamá, Lucy. Gracias, gracias. Hoy tenemos reunión, por cierto, mi estimado Freddy. Así es, pastor. Tenemos la reunión de Fuente de Vida hoy a las seis de la tarde en el cuarto piso del Hotel Diana del Bosque, que se encuentra ubicado junto a la Facultad de Medicina y frente al Bosque Cuauhtémoc. Eso esperamos. Guau, bien, si este nos manda a saludar desde Nuevo Guayarta. Aquí sufriendo, doctor. Ándele, pues. Vamos a acompañarlo en su plena. Sí, el próximo. La semana próxima vamos a transmitir desde Nuevo Guayarta. No estaría mal, ¿eh? No, nada mal. Pues a lo mejor es parte de una revelación, pastor. Sí, sí, sí. Vámonos a pegarlos al plan. Deja su revelación. Saludos de aquí más. Sí, para la señora Claudia Tinajero, que saluda a su vez a sus hijos que se encuentran allá en San Luis, Missouri. Y también para Teresa y María Elena Gutiérrez. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias a Dios. Dice, me puede adorar por Eric Guzmán y Carla Lisbeth Vázquez. Con mucho gusto. Dios bendiga sus vidas. Y gracias, gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. También un saludo para Lupita y Diego y Alan allá de Pátzpero. Para Sarita Rendón Lara. Bendiciones, Sarita. Gracias a Dios. Maravilloso día este, dice. Y claro, tenemos nuestra reunión a las seis de la tarde. Hotel Diana del Bosque. Le invitamos. Véngase, des esa oportunidad, hombre. Es importante que ustedes conozcan más del Señor. Y que adoremos juntos. Se está pasando por una tribulación. Véngase. Se está pasando por un tiempo difícil. Véngase. Solamente en la presencia de Dios es donde usted va a poder encontrar la respuesta a todas sus necesidades. Y tienes a alguien más a quien saludar. Este, a un chavo de la combi gris que hoy me trajo. Que no me cobró. Dios le bendiga. Fue de bendición para mí. Este, que me haya traído. Este, sin cobrarme. Gracias, gracias a Dios, a todos los muchachos que manejan las combis y que nos escuchan. Y este, a los de los taxis, a los de las, ¿cómo se dice? Los del servicio público. Servicio urbano. Sí, exactamente. Para ellos un saludo y gracias, gracias porque nos permiten entrar hasta ahí a la intimidad de su automóvil y estar, este, escuchando el mensaje de Dios, la palabra del Señor. Y gracias a Dios por sus pasajeros. Que Dios bendiga a cada uno de ellos. No es casualidad que usted nos esté escuchando, querido amigo. Es un plan de Dios, un plan divino y la oportunidad que Dios le está dando de conocerle a él un poquito más. Porque Dios es bueno y maravilloso. Y para Dios no hay nada imposible. Saludos también a Katy Ruiz. Bendiciones allá de Valle Real. Don Raúl Martínez. Y, ¿quién más? Dice, Guadalupe Nieto. Moni, de allá de Paseo de las Lomas. Bendiciones, Moni. Gracias. Gracias a Dios por su vida. Hilda Reyes, familia Villa Gómez de San José Cuaro. Y un saludo para ahí y también para Rebeca, la pastora Rebeca. Bendiciones, Héctor López Mendoza, Ladislao Cortés. Muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que siguen comunicando con nosotros. Y, bueno, pues, ¿tienes alguien más? Sí, para Fernando García. Dice que nos escucha en Tejaro de parte de Ana María. Ya ves, en Tejaro. Es. Tejaro, en Michigan. Digan, saludos a todos allá en la vecina República de Tejaro, de Charo, de Álvaro Obregón. Muchas gracias. En Sinapecuero. También dice, en Pancho Villa. Sí, sí, sí. Saludos allí. La gente de Francisco Villa. Es especial. ¿Para quién? Sacramento León. Sacramento León. Claro que sí. Dios te bendiga, Sacramento. Y a toda su familia. Gracias. A Juanito. Ánimo. Buen día. Esperamos verlos esta tarde. Así es. Dios los bendiga. Dice entonces la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas antiguas, cosas viejas, ya pasaron. Nuestro estilo de vida debe quedar atrás. Debe quedar atrás. Ya no lo traigas. Ya no. No sé. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte en grande. Pero si tú no dejas eso, no puedes. ¿Cómo ser feliz en este tiempo? Porque usted va a decir, ah, eso estaba bien para los de Corinto. Pues hace dos mil años. Sí, no, no, no. Pero en este tiempo, ¿cómo Dios puede ayudarnos a ser feliz? Porque el mismo Dios de hace dos mil años es el mismo Dios de ahora. Entonces, lo primero que debemos hacer, queridos amigos, es saber la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, Dios primero en nuestras vidas es el punto número uno para poder ser felices. Entonces, el problema es que nosotros no ponemos a Dios en primer lugar. Lo tenemos en tercero, en cuarto, en quinto y a veces en el número cincuenta, ¿no? Porque, mire, típico de nuestros amigos o de gente, ¿no? Que dice, este, pues sí voy a ir a la iglesia, pastor, un día de estos. Dios, un día de estos, que el día que me sobre tiempo. No, es primero Dios. Y eso no quiere decir que te vas a ser religioso, ni que te vas a ir de monje ermitaño, ¿no? Ni de monja tampoco. No. Lo que Dios está, es llamándonos para que le pongamos en primer lugar en nuestras vidas, allí donde vives, que sea primero Dios. Que Dios tome el primer lugar de tu corazón. Y dice, yo me acuerdo que mi abuelo o mis abuelos me corregían, porque decía, yo decía, mañana nos vemos. Y decía, y decía mi abuelo, primero Dios. ¿Nunca le dijeron a ti así? No, pastor, no, pero... Primero Dios. O sea, o decían, Dios mediante. Eso sí. Sí, primeramente Dios. Primeramente Dios. ¿Sí o no? Y yo no lo entendía. Es más, le voy a decir que yo no tenía la revelación esa. Hasta esto, ¿sabes que he estado estudiando esto? Digo, wow, cuánta razón tenían los abuelos, o los papás, a lo mejor en tu caso, y que te dicen, primeramente Dios. O lo que tú dices ahora, sin realmente estar muy seguro, primero Dios. ¿Sí o no? Sí, ahora es primero Dios, porque él dice que él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Es el primero de todo, en todo. Y debe ser el último también, o sea, todo envuelve Dios, la plenitud de Dios, dice la Biblia. ¿Ok? Porque el que tiene a Cristo. Lo tiene todo. El que tiene a Dios, lo tiene todo, querido amigo. Y el que no tiene primero a Dios. Ande de escasez. Sí. Sí. Lo que acaba de decir, este, Alex, es cierto. Se siente sorri. Se siente sorri. Dice, I am sorry. Entonces, ese es el problema, querido señor. ¿Por qué hay escasez? Quiero decirte, no sin ser, sin que me digas religioso. Es más, pues a lo mejor me lo dices. Pero, ¿por qué crees que estás así? ¿Por qué no has puesto primero a Dios? Te aseguro. Porque todo aquel que pone a Dios en primer lugar en su vida, la vida le sonríe. La vida le cambia. En primer lugar, se te van acabando las necesidades. No es que tengas mucho dinero, es que tienes menos necesidades. El Salmo 23 nos dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero siempre y cuando Él sea mi pastor. Si no es mi pastor, entonces la cosa no puede ser así. La cosa no camina. Exacto. Exacto, queridos amigos. Pero si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, las cosas cambian. Sí, yo te dije hace un momento que no es más feliz el que más dinero tiene, sino el que menos necesidades tiene. Sí, pues esto es más fácil suplir esas necesidades. Te lo voy a poner en práctica. ¿Cuántas veces te has enfermado? ¿Cuántas veces te enfermas? ¿Cuántas veces le tienes que cambiar las llantas al coche? Este, Alex hace poquito le cambió las llantas al coche y cuando quitó las que traía, no, 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 ha visto las obleas. Estaban más gruesas que las llantas del carro. ¿Sabe por qué? Porque Dios te guarda en esas cosas tan sencillas. Si tú pones a Dios en primer lugar, Dios te guarda en esas cosas. Fíjate, tienes menos necesidades. No has chocado, no se ha volcado, no te has enfermado, tu niño no se ha enfermado, porque cosa dura es caer en manos sin médico. Y además, si es un pediatra, nada se crea. Pero es difícil, oye, las cosas están difíciles. No, es que voy al seguro. En el seguro, las citas te las dan para dentro de dos años, sí. Fíjense que estaba ahí recordando a mi amigo Flaco, estaba llorando, estaba acordando a Flaco. La cita la tenía para el 5 de septiembre. Y dije, pues para que no se pierda esa cita, yo voy a ir. Aquí va el flaco, dice, sí. ¿Sabes? Tenía las citas para estudios, para el 5 de septiembre. Mi amigo, el 7 de agosto, partió con el señor. Y se los digo a mis amigos del Seguro Social. Él tenía los estudios de laboratorio el 31 de agosto y estudios de imagen. Y es la tomografía y las radiografías para el 5 de septiembre. No, no, no. Estoy hablando en serio, eh. No estoy haciendo bromas, es la verdad. Alguien tiene que poner orden. ¿Y sabe cómo lo hacemos nosotros? Ponga primero a Dios en su corazón. Si Dios es primero, las cosas se van a ordenar. Pero si usted no tiene a Dios en primer lugar, no, espere que esté ordenado, no espere que esté ordenada su vida. Dice el Deuteronomio 6.13. Lo leíamos hace rato, antes de empezar el servicio. Aquí la reunión, perdón. Dice, Deuteronomio 6.13, ¿lo tienes por ahí? Si estás... A ver, léamelo, por favor. Dice, temerás al Señor tu Dios, a Él servirás y en su nombre jurarás. Dice, no jures el nombre de Dios en vano, solo en su nombre, pero por cosas serias. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué dice? Dice, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Ok, ok, pero no es mal, ¿sí? Entonces, póngalo en primer lugar. Tenga temor de Dios. Respeto, respeto es lo que quiere decir temor, no miedo. Respeto a Dios, ¿sí? Y cuando uno respeta a una persona, respeta lo que dice esa persona. Respete la palabra de Dios. O sea, seas obediente. Sea usted obediente, ¿sí? Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y andamos derecho, mire, no hay ningún problema. No hay nada que se oponga a un hijo de Dios que camina en integridad. Nadie se puede oponer, nadie. Y si se opone, Dios lo va a quitar, punto y adelante. Sí, pero usted va a lograr aquello que usted se ha propuesto siempre y cuando sea obediente a Dios y vaya en el camino del Señor. Pero usted dice, no, yo no voy, ¿por qué voy en la reunión? ¿Sí? No sé si me explico. ¿Por qué tengo que poner a Dios en primer lugar? Ustedes son muy religiosos o fanáticos, como me han dicho. No, amado, no somos fanáticos. Perdónenme. Solamente estamos descubriendo la verdad. Y la verdad nos va a hacer... Libres. Libres. Punto número uno, entonces, para que usted y yo seamos felices, poner a Dios en primer lugar. Punto número dos, amar al prójimo. Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo, yo le he dicho, empieza en la familia. Porque luego andamos queriendo amar a todo el mundo, a la vecina, al vecino. Sí, pero no, no, no. Empieza allí, en casa. Con su esposo, que está feo y gordo, pero usted sí lo escogió, entonces ahora lo aguanta. No sé si me explico. Pero aquí sí quiero decirle, esto es muy claro. Amar a tu prójimo con hechos. Porque luego a veces sí, no, pues que Dios te bendiga. Ya cuando tenemos hasta un lenguaje bien religioso, Dios te bendiga. Sí, pues, pero por si yo ves que me está gruñendo la panza de hambre y tú tienes allí dos tortas, pues comparte. Sí, sí, si Dios te dio es para que bendigas a otro. Mire, yo me va a decir usted que soy bien fijado, pero soy observador. Tantito, tantito. Tantito observador. Pero me ha tocado ir a veces a un restaurante por ahí y yo veo que la gente no da propinas. Y usted ve, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros lugares, toda la gente que va y da sus propinas. Recuerdo una vez en la Ciudad de México, yo tenía un amigo, éramos estudiantes todavía, y el hermano de este, mi amigo, nos invitó a comer a los estudiantes. Y uno de estudiante come, pero como, en serio, como si pusiera. Sí, 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 sí. Y nos sirvieron magníficos, muy bien. Y el hermano de él tenía, pues tenía mucho dinero. Vamos a hacer la... Y era generoso. Y ahora entiendo yo que por ser generoso, Dios le bendecía más. Porque si usted da, Dios le bendice más. Porque dando es como recibimos. ¡Guau! Yo no sabía eso en ese entonces. Pero este muchacho deja 300 pesos de propina. Claro, habíamos sido como unos 10, 12. La cuenta había salido por allá arriba de los 3 mil, 4 mil pesos. Y él dejó 300 pesos. Y nosotros se nos iban los ojos así. ¿Cómo que 300 pesos? Es mucho para este mesero, ¿no? Y qué cree que hizo mi amigo, el compañero de la escuela. Dijo, yo me voy a llevar parte de la propina. Y nos esperamos a salir al último. Y agarra un billete de asiento. Pero yo no sabía que su hermano era todavía más inteligente. Así que le dice... Cuando ya salimos del restaurante, le dice... Ve y regresa esos 100 pesos. Esos no son tuyos, de los días, muchachos. ¿Qué quiero decirle yo? Me cuesta mañana. Seamos generosos. Bendigamos a la gente. En los cruceros. Yo ya no les doy porque... Mire, usted sea... Mire, si usted les da... A lo mejor, este... Si está mal, lo van a usar para otras cosas, pero... Pero de todos modos, hombre, usted sea generoso. Bendiga a esa gente. Ahora sí. Muchas veces eso le va a ahorrar muchos problemas. Un peso que les dé, dos pesos. Ellos se sienten felices y punto ya... Ya le mancharon su carro. Está bien, pues, no se preocupe. Al rato lo lleva a lavar. Pero su manera de trabajar, entre comillas, es esa. No le vaya a pasar lo que le pasó a alguien que yo conozco. ¿Sí? O sea, les echó el carro. No, me le agarra una patada a su carro. Y le agarra del año, nuevecito, mi amigo Doc. Y dice, mire estos pelabustanes, dice, lo que me hicieron. Sí. ¿Para por qué? Porque no somos generosos. Entonces, punto número uno, ponga a Dios en primer lugar. Punto número dos, ame a su prójimo. Empiece por la casa. El juicio empieza por casa. Dios le bendiga. Seguiremos hablando de esto mañana, Dios mediante. De seis a siete, estaremos aquí de regreso. Por lo pronto, déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que nos ha escuchado. Bendíceles, aquellos que están pasando por necesidad, por problemas. Señor, sé tú misericordioso con ellos y con nosotros también. Bendice esta tarde la reunión, Señor, donde vamos a estar para adorarte y bendecir tu nombre. Milagros y señales, te pedimos que respalden la palabra que se va a hablar en esta tarde. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos despedimos, Alex. Que tengan un excelente día y los esperamos en la tarde en el Hotel Diana del Bosque. Sí, pastor, dice el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Véngase esta tarde y hagamos una gran fiesta, Hotel Diana del Bosque, cuarto piso, seis de la tarde. Dios les bendiga, sean felices, sonrían, la vida es bella. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Espérala.